Vamos a saludar al Senador Nacional Justicialista Marcelo Lewandowski en las últimas horas, a presentar en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores, un proyecto de ley para crear una suerte de agencia federal para, en síntesis, de acuerdo a lo que tenemos entendido, intervenir en los barrios más complejos del país. Marcelo, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Guillermo. Buen día. Buen día para todos. A ver, contanos un poco de qué se trata. Sí, como bien decías, es una agencia federal de integración socio-urbana. Lo que nosotros decimos es aplicar un modelo desde nación, atravesado y, por supuesto, acompañado por las provincias y los municipios, que son los que tienen que determinar también la realidad en cada una de sus ciudades, de cuáles son los barrios más complejos, así como las fuerzas federales intervienen junto con las provinciales, en los lugares donde la violencia está haciendo estragos y hay una coordinación de esas fuerzas. Nosotros también decimos que allí, paralelamente a las fuerzas de seguridad, tiene que estar el desarrollo social de cada uno de esos lugares. O sea que no es únicamente un tema de seguridad, sino, por ejemplo, un tema de servicios esenciales, por ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo, si uno, como siempre decimos, si nosotros no vamos a las causas de los problemas, siempre vamos a ir detrás. Entonces, ¿hacen falta las fuerzas de seguridad? Por supuesto. ¿Hacen falta que la justicia actúe? ¿Hacen falta todo el sistema de pacificación de esos lugares? Estamos totalmente de acuerdo, pero si nos quedamos solamente con eso, vamos a ir corriendo detrás porque hay otros problemas de base que no son atacados. Y eso es lo que nosotros tendemos a esto para que haya una planificación, algo que no descubrimos nosotros, sino que tomamos modelos de otros países que ya han actuado de esta misma manera, como fue la reconversión de favelas en Brasil, como fue el proceso de Medellín. También aplicamos y contamos ahí en los fundamentos, Inglaterra y Gales tuvieron un proceso parecido. Nosotros tenemos una realidad que si vamos por parte resolviendo o queriendo resolver alguno de todos esos problemas que hay, los problemas de exclusión, los problemas de minoridad, los problemas de violencia de género, los problemas de violencia intrafamiliar, problemas de las adicciones, que hoy es el gran problema que tenemos. Si nos quedamos discutiendo por partes cada uno de estos temas, vamos a ir, realmente no vamos a llegar a la solución del fondo. Entonces nosotros decimos, una agencia que se conforme, que tenga un control cruzado, no solamente del ejecutivo, sino proponemos una bicameral para que permanentemente esta agencia pueda marcar, contar el rumbo y contar los resultados de la misma. Ahora, ¿crees que más allá del consenso que tiene que haber entre nación, provincia y municipios, ¿crees que va a haber también consenso político para hacerlo en un país tan agrietado y tan crispado como estamos viviendo? Mira, Guillermo, en los fundamentos, si vos haces un poquito un repaso, la ley nacional o el Registro Nacional de Barrios Populares se creó en el 2018 y se puso a trabajar a distintas entidades, con lo cual, uno que está diciendo, cuando gobernaba Macri en aquel momento, y tuvo un comienzo. Bueno, lo que nosotros decimos es, tomemos y nosotros nos tomamos a partir de esa ley que se creó la 27453 y poner una estrategia general y que no cada uno haga lo que quiera, sino que incluso hay una posibilidad a nivel mundial de distintos programas, de distintas entidades que podrían subsidiar muchos de estos programas, de alfabetización, a ver, esto claro, ahora se va a discutir todo este tema vinculado a, bajamos la imputabilidad, no la bajamos, digamos, hay una ley en donde el menor se vuelve a la casa, como la casa que conocimos nosotros, el hogar donde está la madre o está el padre, hoy hay hogares en donde los chicos se crían con una hermana mayor, porque el padre está detenido, la madre o no está o sale a trabajar todo el día y no puede estar en la casa, o las realidades son muy complejas. Entonces, eso, y esto es otro detalle también que nosotros puntualizamos, no es el Estado marcando, sí el Estado marcando y conduciendo, pero la participación de todas las entidades del barrio, no es que viene el Estado y dice lo que hay que hacer y todos a la casa. Es el Estado, es trabajando con las asociaciones del barrio, donde hay una vecinal, donde hay un club, donde hay distintas entidades que pueden servir de contención a todos esos lugares. Pero esos lugares también tienen que tener una ayuda, porque no pueden por sí solos llevar adelante las tareas que necesitan. Ahora, y esto necesita financiamiento, Marcelo, ¿no? ¿Qué pasa cuando desde el gobierno nacional te dicen no hay plata? ¿Qué haces? Y esto son las prioridades que tiene que haber, ¿no? Nosotros estamos llevando adelante, porque por ejemplo, hay un estimado, acá un estimado de dinero porque es una pregunta que te van a hacer, y bueno, esto fue elaborado por muchos profesionales, no es una ocurrencia mía con un par de asesores más. Esto, aquí hay gente que ha trabajado durante 20 años trabajando y observando el programa de medicina, trabajando socialmente en distintos lugares, está visto por abogados constitucionalistas, por gente que está vinculada con el tema seguridad, digamos, acá hay 10 profesionales que les pedí que tuvieran en cuenta cada uno de los puntos, y también lo económico. Si tenemos que hablar de un estimativo acá, esto es un programa que debería, con continuidad, llegar a los 15 años aproximadamente, en donde tenés que hablar de entre 20 y 25 mil millones de dólares. ¿Por eso Argentina solo lo puede hacer? No, no lo puede hacer. Pero hay muchos programas de financiación en el mundo que si vos rendís las cuentas y los traés, hay, realmente hay del Banco Mundial, de CAF, de distintos lugares en donde vos podés empezar. Ahora, estamos hablando de una cifra inalcanzable, estamos hablando de un país que acaba de aprobar un RIGI, pero lamentablemente los beneficios y las ventajas de lo que tenemos en nuestro subsuelo son para muy pocos. Entonces, lugares para financiar esto hay, hay muchos. Incluso hay una parte que nosotros no lo hemos puesto, pero sí es una alternativa que la estamos trabajando con el sector económico y cuando ojalá tengamos la posibilidad de tratarlo en comisiones lo podemos incorporar, que es un capítulo para las exenciones impositivas para aquellos privados que quieran participar de esto. En donde a través de, lo puede hacer la provincia, lo puede hacer un municipio, lo puede hacer la nación, lo puede hacer la provincia, por ejemplo, con ingresos brutos. En donde puede haber una exención si participan en parte del programa. Por supuesto que estamos hablando de un proyecto ambicioso, por supuesto que estamos hablando de un proyecto a largo plazo, pero que al menos en algunos lugares debemos empezar, al menos en una instancia de las fuerzas de seguridad. Pero si las fuerzas de seguridad se van, porque no pueden estar toda la vida, las fuerzas de seguridad se van. ¿Qué es ese barrio pacificado? También uno, dentro de los fundamentos, estamos hablando que los bienes incautados también pueden formar parte de esa estrategia en donde pueden alimentar ese fondo que necesitamos para un plan integral de todo esto. Y además creo que hay, tanto de las provincias como de los municipios, cuando uno dice, bueno, se asfalta una calle, se hace un cordón cuneta, se hace la cloaca, bueno, también eso es parte de un plan integrado que se podría descontar de esto que nosotros analizamos. Pero puntualmente yo creo que, Guillermo, si no encaramos la faz social, si el joven que sale de esos barrios no tiene una alternativa de trabajo, de crecimiento, de una alternativa de poder encontrar un camino a través de la educación, de la formación y de una salida laboral, todo además es muy complicado, ¿no? Sí. Marcelo, te aprovechamos un minuto más por una de tus pasiones, más allá del acordeón, ¿no? Que es la pasión de comentarista deportivo, ¿no? ¿Cómo estás viendo este tema de los cantos racistas de parte de la selección, que ha derivado en un conflicto político? ¿Cómo estás viendo este tema en tu experiencia? Sí, a ver, yo no... Creo que es espantoso, ¿no? Es espantoso porque Argentina, si algo es, por lo menos, de lo que uno se crió, si veo que antes, de pronto cuando había un comentario racista y teníamos algún amigo que lo hacía, se cuidaba de hacerlo entre un grupo de amigos o que no lo escucharan otros. Hoy hay expresiones racistas en los medios de comunicación y parece que lo naturalizamos. Yo no creo que se lo haya hecho como una cuestión hasta conociente, digamos. Lo tomo como algo vinculado al mero hecho futbolístico, pero lo que pasa es que, bueno, no es lo mismo que lo dio un hincha en una tribuna que lo dio un jugador de fútbol en un vestuario y además, sabiendo que sale de ese vestuario y se tiene que ir a convivir a vestuarios en donde juega permanentemente con ese contexto. Entonces, creo que ha sido un exabrupto que no imaginaron que se iba a viralizar y que me parece que no está en la esencia de ello, ¿no? Que lo tomaron como un hecho futbolístico, pero creo que hay que tomar conciencia de que estas cosas cada vez pasan más, que estamos en un mundo que está hace varios años en esta instancia y que hay que tener mucho cuidado y que también hay cosas que cuando uno es una persona pública no cualquier cosa ni en cualquier ámbito se puede decir y señalar. Son ellos y cada uno de nosotros que nos empezamos una suerte de, no de ejemplos, pero sí que nos están mirando y mucho más un jugador que los chicos se tatúan en el brazo, se ponen la camiseta con su nombre, los tienen como ídolos. Aunque muchos digan, no, yo no quiero ser ídolo de nadie, no quiero ser ejemplo de nadie. No, aunque no lo quieras, estás en un lugar donde lo terminás siendo. Entonces, bueno, son las cosas que hay que aprender y alguien les tiene que explicar esta historia. Insisto, no los creo de una sangre como para pensar que lo digan conscientemente y que lo piensen. Que tiene un canto futbolístico, pero que tiene una connotación realmente muy fea. Senador, ¿la postura sobre el juez Lijo está definida ya en el bloque que se integra? No, no, no. Realmente en reunión del bloque nosotros ahora vamos a tener la semana que viene un encuentro, porque el tema de los jueces no se ha hablado más allá de alguna charla de pasillo entre algunos de los senadores, pero no ha sido un tema de conversación en el bloque porque estuvimos siempre abocados a lo que fue la ley base y esto esperábamos que surgiera o que saliera y claro que es un tema que se va a discutir. Marcelo, muchas gracias por estos minutos, muy amable. A ustedes, un gran abrazo. Bien, el senador nacional justicialista Marcelo Lewandowski.